Comenzamos en Belice, donde la población de ese país ya decidió, en un referendo histórico, acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para poder darle una solución definitiva al reclamo de Guatemala sobre el territorio beliceño actual. El SII obtuvo 53.388 votos, frente a 43.000 que obtuvo el NO. Con esta decisión, ahora el gobierno de Belice autoriza a la Corte Internacional de Justicia para que se resuelva el diferendo territorial que mantienen desde hace décadas con Guatemala. El conflicto entre las dos naciones vecinas data de tiempos de la colonia británica y española en la frontera entre Guatemala y Belice. La consulta popular fue altamente politizada y la tendencia del partido de gobierno está a favor del litigio internacional con la confianza en que la Corte Internacional de Justicia ratifique la actual frontera. Los guatemaltecos ya en abril de 2018 se pronunciaron en un referendo donde decidieron que la Corte Internacional resuelva el caso. Guatemala reclama 11.000 kilómetros cuadrados de frontera, que es casi la mitad del territorio actual de Belice.